Y hablando de aumentos, los productos que más aumentaron son papa, cebolla y zapallos. Y hay un motivo, el motivo es la sequía. Sí, la verdad que hubo un aumento muy grande, todo lo que tenga que ver con la papa, la cebolla, el zapallo. Pero todo esto se debe a la gran sequía que hay en todo el país, digamos, y la escasez hace que todo aumente. La gente se cuida bastante con el tema del precio. Antes te llevaban dos kilos, tres kilos, cuatro kilos. Y hoy en día te lleva un kilo, medio de cebolla, te lleva un pedacito de zapallo. Antes podían llevar un zapallo entero, podían llevar medio zapallo. Hoy la gente se cuida muchísimo y prefiere llevar otras cosas en vez de gran cantidad de estas verduras. Y lo que dicen los de arriba, digamos, los que nos abastecen a nosotros es que mientras más sequía va a haber más escasez. Así que va a seguir aumentando todo lo que tenga que ver con la sequía, todo lo que sea plantación, verduras. Va a seguir aumentando por el tema de esta sequía y de la escasez, obviamente. Sigue consumiendo, pero en menor cantidad. Prefiere llevar cosas variadas en vez de llevar solamente tres o cuatro kilos de papa o tres o cuatro kilos de cebollas.